¿Qué es el equipo de la tercera división? 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 en la tercera división, creo que ustedes no me dejarán mentir, tiene más de 30 años en la ciudad. Siempre había participado en la tercera división con distintos nombres, pero tiene muchos años, ya es un discómodo de nuestra ciudad, ya la sociedad la siente como suya, eso es una realidad. Entonces, durante todos los años que ha existido la franquicia, las reglas de la federación han sido variantes y han sido cambiantes. Al donde quiero llegar es que las actuales reglas de competencia, por la cuestión de la transparencia, te piden como requisito que para poder participar en la tercera división, no seas una asociación civil o seas un club.